Yo, yo, si, esto es Vida Rap 2013, desde Calquín y Campeche Si, esto es Garganta de Sol ese, yeah, y esta si va, esto es Vida Rap Vida Rap, Rap Vida, Vida Rap, Rap Vida Vida Rap, Rap Vida Es Rap, Rap Si, 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 pi lo somos niños Empezamos con misión entre tanta motivación Tu ya sabes quiénes somos, esto es Garganta de Sol De nuevo no contienda, Vida Rap es mi demencia Estando sonando en tu audicular No lo querrás borrar, inténtalo y no podrás, no podrás Rap es mi vida en quien nadie me puede quitar Pensamientos fluyen de la nada Mientras agarro un micro y un lapicero Y escribo lo que siento Esto es lo que me hace estar contento Yeah, yeah, yeah Y este es vida rap Y comienzo fue escuchando El rap en graffiti Siempre voy luchando, me despierto Y solo escucho rap Me voy con los compas Y comienza el freestyle Y este es vida rap Es más que un sentimiento Diga lo que digas Esto no lo dejo Digo lo que digo Creo esta rima Escribo con pasión Yo no le llevo prisa Rau, 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 rau Sí, 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 jajaja Esto es Garganta de Sol Hoy es un nuevo día Mi movida se hace rap El boom y el clap de mi mente nunca acabará HH siempre se mantendrá Entre poemas y pensamientos En la tarima dando duros encuentros Esto es mi pan de cada día Aunque a veces por la gente me deprima Agarro este lapicero y escupo lo que siento Esto es rap vida Siempre dándome energía positiva Acabando sin saliva Un vaso de agua y que este rap siga Sí, 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 sí Este es el día Insisto Esto es vida rap Métrica y verso Esto fluirá Fluirá Pa' la banda que le gusta Doble H Esto es el rap Que viene de Campeche Gracias sin las paredes Este es mi entorno Sigo con el rap Que el rap a mi modo La música es mi vida Llegan que dirán Quizás luego no siga Pero el rap sí seguirá 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 2013 Para toda la banda Que le gusta Doble H Si, 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 si Calcini Campeche La banda de Sol La banda de Sol Lata de Sol Gracias.